Una iniciativa del bloque justicialista que venimos trabajando en equipo a los efectos de lograr el trabajo en el Consejo Liberante, un trabajo en consenso para definir, de acuerdo a lo que dice el PIDUA, que no se instalen más colegios en el centro. La verdad es que a diario hay más de 22.000 alumnos en el turno mañana nomás que vienen a recibir clases. Estamos hablando de toda el área centro, un total de casi 150 establecimientos educativos entre los turnos mañana, tarde y noche, que esto obviamente genera una gran congestión al tránsito y obviamente lo que trae aparejado también es algún efecto de contaminación. Así que nosotros del Consejo Liberante lo que estamos tratando de impulsar es una resolución para que el Ministerio de Educación en adelante se abstenga de realizar nuevos contratos con aquellos que no tienen edificio propio y que puedan ir pensando en un plazo, no hoy, pero de 5 a 10 años en instalarse en los barrios. La verdad es que venimos trabajando de acuerdo a la experiencia que tiene también Miguel Iza, que es un hombre que se ha formado en la ciudad y este municipalismo, y opina favorablemente, la verdad es que venimos conversando con distintos sectores, intentando lograr el consenso, porque sabemos que 22.000 alumnos y todo el mundo lo sabe la congestión que generan en el centro, en Nueva Pico. ¿Hicieron la consulta con los vecinos? Estamos conversando con todos los sectores, hay muchos concejales que estamos trabajando en equipo con los vecinos y obviamente sería un alivio no pensar en un futuro no muy cercano, pero un futuro al fin que se pueda descongestionar un poco el tránsito en el centro y obviamente esto traería aparejado una mejora en la calidad de vida.